7 años y una cuarta temporada que lo está haciendo bastante bien en el Valencia. Estamos nada más y nada menos que con Rodrigo. Gracias por recibirnos aquí. Gracias a vosotros. ¿Cómo te sientes? Estás marcando muchísimos goles. Eres hasta ahora el máximo goleador de el Valencia. Sí, bien, muy bien. Creo que venimos haciendo una grandísima temporada. Y me alegro mucho de estar teniendo un papel protagonista en ella. Y nada, espero poder terminar la liga de la mejor manera. Y bueno, y ojalá pueda lograr el... el gran sueño que tengo de poder ir al Mundial. ¿Crees que vas a llegar a Rusia? Sé perfectamente que la competencia en la que me enfrento es enorme. Grandísimos jugadores, que jueguen en grandísimos equipos. Pero bueno, el seleccionador viene demostrando que confío en mí a lo largo de esta temporada. Creo que estoy haciendo una temporada muy buena y todo va a depender evidentemente de lo que haga aquí, de aquí a que termine la liga. Y bueno, ojalá pueda ser así. Al entrar aquí a la ciudad deportiva veíamos que hay un muy buen ambiente en el vestuario, ¿es así, no? Sí, sí, no. Este año la verdad que fuimos capaces de... junto con la llegada del míster y de todos los nuevos compañeros y los que aquí ya estábamos, de formar un grupo tanto a nivel profesional como a nivel humano muy fuerte, muy unido, muy comprometido con una idea. Y bueno, yo creo que eso se está viendo reflejado en los resultados y en la grandísima temporada que venimos de hacer. ¿Cómo llevan los jugadores de esto de las redes sociales? Que sé que puede ser un poco arma de doble filo. Cuando se va muy bien y cuando va mal, ¿cómo le haces? Es algo que forma parte un poco ya de, no solo de nuestra profesión, sino yo creo que de la vida de todos nosotros. Y bueno, hay que saber utilizarla y entender también los momentos, ¿no? Hay gente que lo utiliza para el bien, para animarte, para apoyarte y hay gente que lo utiliza para tirarte para abajo, para decir que eres malísimo o cualquier cosa así. Pero bueno, en esta vida hay gente para todo y yo me quedo con lo bueno. Escuché que un compañero tuyo te dijo una frase sobre el fútbol que me gustaría que nos compartieras. Sí, bueno, el compañero que tuve en Benfica, Luis Auf, un gran ejemplo para mí, la verdad. Y bueno, como en ese momento yo estaba empezando mi carrera y bueno, empezaba a atravesar esos momentos más complicados, de la presión, de lo que significa representar a un gran club, pues me decía que si el fútbol fuera fácil, 22 aplaudirían y 50.000 jugarían, ¿no? Y bueno, en cierta manera creo que tienes razón. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en esta ciudad? Ah, es una ciudad muy agradable. Creo que Valencia, todos los que tenemos, los que hemos tenido privilegio de jugar aquí, de vivir aquí, a todo el mundo le gusta mucho. Es una ciudad que vive mucho el fútbol, que apoya mucho al club. El club tiene una importancia social muy grande y bueno, sin contar el clima, la comida y buena gente también, así que... ¿Cuál es tu comida favorita? Ahí, claro. ¿Qué te hace feliz? ¿Feliz? ¿Qué te hace feliz? Con mis amigos y con mi familia. Dos cosas que te ayuden a ti a conseguir el éxito. La disciplina, ser fuerte a nivel mental y bueno, el apoyo de mis amigos y de mi familia. ¿Qué haces el lunes por la noche? ¿Lunes por la noche? Ver la tele. Bueno, pues ya está. Contamos contigo en Los Lunes Alcohol. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias.